¡Hola amigos! ¡Hola a todos! 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 Ahora sí, bienvenides a la clase número 9 de este curso de Bahasa, Indonesia. En la clase de hoy vamos a aprender el uso de la palabra selamat, selamat, y los adverbios, nombres, o no sé cómo se pueden llamar, de tiempo. Así que vamos a ello. Como veis, lo que vamos a aprender es la palabra selamat, que añadida con otras palabras tiene diferente significado. Por ejemplo, usando la palabra selamat sola significaría enhorabuena, pero si por ejemplo decimos selamat datan, es bienvenido, bienvenide, selamat pagi, buenos días, que pagi, los días se dan sobre las... sobre el amanecer hasta las once, doce del mediodía, selamat siyan, se diría al mediodía, que sería desde las once hasta las cuatro, o hasta las dos, pero bueno, yo creo que es más sobre las cuatro de la tarde. selamat sore, desde las cuatro de la tarde hasta el atardecer, que sería buenas tardes, selamat malam, buenas noches, desde el atardecer hasta el amanecer, selamat yalan, sería adiós cuando esa persona se va, selamat tingal, sería adiós cuando eres tú el que te vas. ¿Por qué? Porque yalan es camino, entonces es como buen camino, y tingal, ya dijimos en la clase anterior, que es alojarse, quedarse, entonces cuando tú te vas, ellos se quedan, es como un buen quedarse. selamat macan, buen provecho, selamat minum, buen provecho de la bebida, un buen tomar, que nosotros pues, que yo sepa, no lo usamos. Y ellos tampoco suelen usar mucho el selamat macan, selamat minum, directamente a veces comen, y te avisan de que van a comer, te dicen macan, minum, en vez de decir selamat macan, selamat macan, selamat minum, selamat idur, que duermas bien, selamat istirahat, que descanses, selamat belayar, que tengas un buen estudio, que seas feliz mientras estudias, selamat bekerja, que tengas un buen trabajo, que seas feliz mientras estás trabajando, selamat ulantaun, feliz cumpleaños, selamat tahumbaru, feliz año nuevo, tahun, año, baru, nuevo, selamat natal, feliz navidad, o selamat hari natal, feliz día de navidad. Selamat idul fitri, buen eid, que se dice al final del ramadán. Y eso sería el uso de la palabra selamat, y ahora vamos a ver los días de la semana, los meses, y algunos otros adverbios, o nombres, o no sé cómo se llaman, de tiempo. Tangal berapa, en qué fecha, ya dijimos en otra clase que tangal es fecha, berapa es cuánto, entonces tangal berapa significaría como en qué fecha, qué fecha es hoy, en qué fecha va a ocurrir algo, y por ejemplo, para contestar con los días de los meses, usaríamos tangal satu january, a fecha del primero de enero, o bulan februari, el mes de febrero, maret, marzo, april, april, may, mayo, juni, junio, juli, julio, augustus, agosto, september, septiembre, october, octubre, november, noviembre, noviembre, y diciembre, diciembre, como veis son muy parecidos al español y al inglés, así que es muy fácil. En cuanto a los días de la semana, pues, por ejemplo, para preguntar, podríamos decir, Estaríamos Estaríamos Jueves 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 meses, años, que sería jam, horas, hari, día, mingu, semana, bulan, mes, tahun, año y ajir pecan, fin de semana, pecan significaría también semana, entonces fin de semana, ajir pecan, ajir, ahora vamos a ver qué significa final, así que sería jam, hari, mingu, bulan, tahun, ajir pecan. Otra manera de diferenciar el tiempo sería, por ejemplo, hace dos horas, dua jam, lalu, o por ejemplo, en tres meses, tiga, bulan, laggi, lalu, hace, y laggi, en, dentro de dua jam, lalu, pues en la clase de los números, ya sabéis los números, luego podrías decir jam, hora, o semana, o año, o el tiempo que quisieras poner, lalu para la pasado, y de pan, para el futuro. Y por último, los adverbios de tiempo que vamos a usar serían, nanti, después, tadi, antes, pero algo que haya ocurrido en el día en el que nos encontramos, baru, reciente, recientemente, sebelum, sebelum, antes, antes de, por ejemplo, sebelum ajir pecan, antes del fin de semana, setela, después, después de, sebelum ajir pecan, después del fin de semana, sudalama, hace tiempo, como he dicho en la intro, sudalama, gaata video, hace tiempo que no hay video, se caerán, ahora, se caerán, dulu, primero, o antes, por ejemplo, dúchate primero, mandi dulu, o, por ejemplo, antes, que no sería el del día de hoy, pues diríamos dulu, que es como ya hace tiempo. Agual, temprano, o el principio de algo, ajir, el final, seguera, pronto, o inmediatamente. Y esa ha sido la clase de hoy, espero que os esté ayudando, y bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda siempre podéis escribirme aquí en los comentarios. Muchos me habéis contactado por Instagram y os he contestado, pero agradeceríamos todos, yo y todos los que estáis siguiendo mis clases, que preguntarais las dudas aquí en los comentarios, porque así puede que estéis teniendo la misma duda y ya sea contestada de una vez para todes. Y bueno, espero que mi manera de hablar sea entendible para todos, porque no es que sea profesora, ni haya aprendido Bajas a Indonesia con ningún curso, así que yo lo hago desde mi corazón, intentando que otra gente aprenda este idioma, que es bonito y fácil, y os ayude para vuestros viajes, o para vuestro negocio, o para cualquier cosa por la que estéis aprendiendo este idioma. Y bueno, después de todo esto, yo me despido. Hasta la siguiente clase, que espero que sea pronto. Hola, ya teman-teman semua, eso ya. Y bueno, yo minta maaf, porque lo siento muy bien, porque lo siento muy bien, quizás es 2週 ya no hay video. Pero ahora yo estoy en el Ubud, yo estoy en el Talon, ya lo siento bien, esto ya está en el Nueva Normal, y no hay tiempo para hacer videos porque estoy muy asigando a la pantalla, a la tierra, y a la música con los amigos pero espero que en este momento pueda hacer un video más así que ustedes puedan estudiar la bahasa indonesia conmigo y minta maaf y muchas gracias por ver el video hasta la próxima Gracias por ver el video